... ...tenemos que apoyar inexcusablemente y estamos aquí con nuestra presencia... ...porque participan 54 centros educativos... ...la gran cantidad de alumnos y alumnas que están implicados... ...desde luego es un motivo de orgullo... ...de ver cómo Linares ha generado todo este movimiento... ...y bueno, además está muy en sintonía con los programas... ...que ponemos en marcha desde la delegación... ...quiero señalar en este sentido... ...que las buenas prácticas en educación vial... ...en nuestra provincia ya están siendo ampliamente reconocidas... ...hace poco la GAEB le ha concedido una distinción... ...en sus buenas prácticas al Colegio de Villa Torre... ...al Colegio Francisco Vadillo... ...asimismo la Dirección General de Tráfico... ...también ha premiado al Colegio de Arroyo de los Jancos... ...y bueno, es una línea importantísima de formación... ...estamos colaborando con los ayuntamientos también... ...en todas las juntas rectoras... ...que llevan a cabo programas de educación vial... ...quiero señalar también el programa Caminos Escolares Seguros... ...que impulsamos junto con la Diputación Provincial de Jaén... ...y bueno, también estamos trabajando... ...dentro del programa Creciendo en Salud... ...con una línea prioritaria de actuación... ...que es la educación vial... ...y bueno, el resultado se está viendo... ...y es la gran cantidad de alumnado... ...que también se anima a participar aquí... ...y quiero felicitar al Ayuntamiento de Linares... ...por esta iniciativa... ...que cada año se supera en número de participantes... ...en espectacularidad también... ...y bueno, por el gran número de empresas, instituciones y demás... ...que se están adhiriendo a este proyecto... ...que es muy ilusionante. ¿Algún día será la educación vial, TAC... ...y como quieren desde el Ayuntamiento, una asignatura? Ojalá, nosotros así lo planteamos... ...y bueno, se trasladó... ...es cierto que es verdad que queremos que muchas asignaturas transversales... ...se vayan implantando poco a poco en el currículum... ...pero hoy por hoy se está haciendo un magnífico trabajo... ...en muchos centros... ...hace pocos días, en Martos también... ...en el colegio TUCI tuve la ocasión de ver... ...cómo trabajan con los niños de infantil... ...pero sería bueno, yo creo que es fundamental ¿no?... ...para evitar en el futuro esos accidentes de tráfico... ...que desde luego son una tragedia. Este es el trabajo que se hace... ...de prevención con los críos ¿no?... ...esto es... ...en cierto modo no deja de ser... ...una tarea de formación para la prevención... ...que es lo que se pretende... ...pero hay que agradecer a todos esos municipios... ...cincuenta y tantos en esta edición provincial... ...que se han preocupado... ...de los centros escolares... ...que se han preocupado por supuesto... ...de formar a los chicos y a las chicas... ...lo hacemos en unas edades en que... ...su capacidad de comprensión... ...está en la edad más idónea para asimilar... ...y sobre todo introyectar todos estos contenidos... ...y estos conocimientos... ...sobre todo porque empiezan con las bicicletas... ...ahora vendrán las... ...después vendrán los ciclomotores... ...y después serán conductores de vehículos... ...de cuatro ruedas... ...por lo tanto... ...eh... ...somos conscientes de que salvamos vidas... ...está claro... ...y lo... ...lo... ...aunque no se puede cuantificar... ...lo que no va a ocurrir... ...pero esto es lo que hay que hacer... ...y es lo que hay que hacer con... ...con nuestros hijos... ...con nuestros... ...con nuestras generaciones futuras... ...y eso es lo que intentamos... ...hacer desde Linares... ...a través del juego... ...de un concurso... ...que aprendan jugando... ...y sobre todo en algo tan serio... ...y tan... ...importante como la seguridad vial... ...la educación vial... ...para luego desenvolverse... ...en las ciudades... ...que estamos llenos de... ...de coches... ...de semáforos... ...de señales... ...y que sepan desenvolverse... ...en ese mundo... ...en esa jungla urbana... ...eso es importantísimo... ...y que lo hagan bien... ...estamos preguntando... ...estamos preguntando en el sentido de que... ...es que hay una dificultad ahí... ...en cuanto a los códigos de circulación... ...no son los mismos en todos los países ¿no?... ...en la Unión Europea todavía habrá... ...más homogeneidad en ese sentido... ...y tendría su dificultad de idioma... ...de códigos, de interpretaciones y demás ¿no?... ...pero yo creo que son... ...salvables y son hallables... ...de todas formas vamos a ver si nos consolidamos bien... ...aunque eso es una idea que nos asalta a la mente... ...una ambición... ...ahora mismo desmedida... ...hay que decirlo así... ...pero... ...vamos a ver si consolidamos el Nacional... ...que como sabéis... ...es para el mes de mayo... ...el día 24, 25, 26 de mayo... ...y... ...y vamos a ver si consolidamos que ya hay... ...de hecho cuarenta y tantas provincias... ...de todas las comunidades autónomas españolas... ...preescritas ¿no?... ...inscritas y que van a participar... ...y que tendremos aquí pues 1200... ...mínimos chiquillos... ...y críos y crías que van a venir de toda España... ...y con la misma labor ¿no?... ...por supuesto con la misma filosofía... ...y desde el mismo concepto... ...y vamos a ver si consolidamos eso... ...y luego ya... ...seguiremos pensando y desmadurando la idea de un... ...internacional ¿no?... ...o un europeo o algo así... ...donde pueda por coherencia... ...por homogeneidad de los códigos... ...y de las interpretaciones de los mismos... ...y sobre todo la dificultad va a ser el lenguaje ¿no?... ...la lengua ¿no?... ...pero bueno pues así también lo hacemos... ...a los chiquillos que aprendan lenguaje... ...de otros países. ...y de Artyomia... ...y de los chiquillos que aprendan... ...y de los chiquillos que aprendan... ...éngale.